Música Ya traen algo que beber o algo, porque sí, la idea es darles un poquito un menú de degustación y efectivamente ya traigo puesto mi mandil para ponernos a tono, por ahí preguntaban, entonces ojalá que sea de su agrado, pero sí, depende mucho de tu paladar, ¿no? Si eres de esos paladares delicados, sofisticados, que yo nada más veo puro Star Wars y puro Canon y a lo mejor te cae un poquito de peso, pero si eres de esos paladares que eres capaz de comerte unos tacos afuera del metro parado con tu coca aquí metida en la axila y que no te haga daño, entonces igual y le encuentran el gusto. Perfecto. Así que vamos, vamos a irnos por ahí, ¿no? Para que, para que se vayan poniendo a tono. Bueno. La raza y observatorio. Exactamente. Si eres capaz de sobrevivir a los hot dogs de 3 por 10 pesos, creo que este menú de degustación sí les va a sentar bien. Los tacos de Pantitlán. Pues bueno. Creo que ya, ya valí. Vamos a ver, Mario, a ver, a ver si al final, a ver qué, qué opinan todos. Bueno, cuando piensan en, en directores italianos, pues normalmente, ¿qué te viene a la mente, no? Te viene a la mente, eh, Pier Paolo Pasolini, te viene a la mente Vittorio De Sica, Federico Fellini, como que así los grandes, ¿no? Súper artísticos, películas así como muy profundas, ¿no? Películas de arte, llamémosle así. Hoy vamos a ver otro aspecto italiano, que no, no va, no va de ese lado, no va de ese lado tan artístico, pero que no deja de tener su encanto. Y precisamente eso nos lleva a la presentación de hoy, que es un tributo al Spaghetti Sci-Fi, que se llama Pasta, Vino y Naves Espaciales. Ojalá que sea de su agrado, ojalá que les deje con buen sabor de boca. Y vamos a empezar por la definición, ¿ok? De entrada, ¿de dónde viene el término Spaghetti Sci-Fi? Este término, de hecho, es como una derivación de uno que se inventó antes, que es el término Spaghetti Western. ¿Ok? ¿Qué es eso del Spaghetti Western? Hubo una época del cine en el cual, principalmente en Italia y en España, empezaron a hacer películas del oeste, que hasta ese momento eran casi exclusivas del cine norteamericano. La más famosa y la que quizá la mayoría recuerde es El bueno, el malo y el feo, de Sergio Leone, ¿no? Y lo que tenían estas películas es que, pues con la sensibilidad italiana, pero la temática más americana, dieron una combinación interesante. Tenías, pues, encuadres de cámara que no eran como muy vistos, las historias eran un poquito más crudas, los héroes no eran como tan buenos, buenos, como en las clásicas películas de vaqueros norteamericanas. Roy Rogers, que eran buenos, buenos. Estos personajes eran como más tridimensionales, ¿no? Tenían, tenían ahí, pues, agendas ocultas, tenían intereses como un poquito más, más ambiciosos. Entonces, eso dio pie a un género como muy particular y de ahí nació el término Spaghetti Western. Si eran westerns, pero como eran la mayoría producidos en Italia, de alguna manera un poquito burlona salió el término Spaghetti Western. Y eso dio pie de manera natural al término Spaghetti Sci-Fi, que son estas películas de ciencia ficción hechas en Italia. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, pues, creo que no me viene ninguna a la mente, como que no es un país que tradicionalmente asocia con ciencia ficción. Pero resulta que sí. Y de hecho hay una razón detrás de que no las asocies como tan, tan inmediatamente estas películas con, con el país de origen que es Italia. Y ahorita vamos a explicar un poquito esas, esas razones. Y como les dije, es un menú de degustación porque les traje probaditas de algunas de estas películas en forma de trailers. Y pues ustedes dirán qué tanto les gustan, qué tanto las saborean. Si las quieren escupir, se vale, no hay ningún problema. Pero por lo menos ustedes vayan las probando. Ok, entonces vamos a irnos un poquito. Gracias, salud. Alex ya tiene con qué pasarse lo que les vamos a presentar. Me parece bien. Y vamos a irnos un poquito por épocas. Empezamos con la década, digo, hay cosas un poquito antes, pero empecemos por la década de los sesentas. Así como en este, en este restaurante imaginario que les estoy poniendo, pues hay pizzas, que si la hawaiana, que si la poblana, que si la pizza vegetariana. En los sesentas, en términos de ciencia ficción, hubo pizzas de todos los sabores. Hubo pizzas como por ejemplo... Que es Mission Stardust. Fíjense de entrada qué tan espaciadas están las películas. Y como les digo, o sea, un año de diferencia más o menos entre cada una es como lo normal. Y estas abordaban la ciencia ficción, como les digo, más clásica. Desde el punto de vista como los cohetes, los astronautas. Entonces, basadas en novelas de la época, pues de los autores de ciencia ficción más conocidos. Entonces, vamos a ver la primera probadita del día de hoy. ¿Cómo era la ciencia ficción italiana en aquella década de los sesentas? Sí, Mario. ¿Me podrías platicar un poquito más de qué trataba esa pachequés de Hércules contra los hombres de la luna? Sí, curiosamente Hércules en esta película combate a unos invasores que son como de piedra, ¿no? Y efectivamente vienen de la luna. Y algo, ya que estás tocando el tema, fíjense, por ejemplo, en los créditos que ves en la película. Una de las razones por las cuales no asocias de manera natural estas películas con el cine italiano es porque tenían la costumbre, número uno, de contratar a actores norteamericanos o ingleses. O inclusive, si eran actores italianos, se cambiaban el nombre a un nombre que sonara más... ¿Por qué era esta tendencia de cambiar los nombres? ¿Para luego las películas estuvieran en el mercado americano? Yo creo que para apelar un poquito más efectivamente al público, en general público, o norteamericano o internacional. Como decía yo al principio, normalmente cuando tú hablas de cine italiano, lo sueles asociar con cine de arte, que no necesariamente es atractivo para todo mundo. Pero si pones algo como más gringón, puede ser que jale más en taquilla. Ah, no, esa es una película italiana, no ha de ser así medio artística. Pero si ves nombres como americanos, piensas que es algo más comercial y vací la ves. Creo que va por ahí el motivo. Mil gracias. Pues ahora vamos a ver la primera probadita del día, como les digo, a ver cómo va gustándoles su paladar y luego vamos a irle aumentando el sazón. Chequen esto. El entremés, ¿no? Sí, este es como el abrebocas, ¿no? El aperitivo. Fíjense en esto. El entremés, ¿no? El abrebocas entre los planetas. No es un lugar de días, sino de horas. Dios nos ayuda. Increíble. Fantástico. El planeta no conocido, que se va a ir a colisión con la Tierra. El abrebocas entre los planetas. Gran familia de la película, Rated G. Como pueden ver, pues los efectos especiales todavía un poquito ahí incipientes, pero la temática era así como que muy clásica, ¿no? La ciencia ficción de esa, hasta ahí de la época. Vámonos un poquito más adelante. La letra. Perdón, perdón. Aparte, este, o sea, todo en inglés, o sea, las filmaban en inglés. Esto, puede ser, y en muchos casos esto pasó, las filmaban en italiano y luego las doblaban en inglés. Pero, por eso, sí, sí. ¿Se hicieron un trailer con, con este, con idioma italiano y con las letras en italiano, o sea, idioma italiano? Bueno, que yo haya visto, no, ¿eh? Por eso te digo, la comercialización para ellos era importante, o sea, sacarla y vender. Entonces, la gran mayoría de lo que vas a ver aquí, o sea, en general, en este cine, viene doblado al inglés, inclusive, y ahorita vamos con este, con Germán, la de Planet of the Vampires, por ejemplo, que te digo, es un peliculón, a mí me encanta. Tenía actores ingleses o norteamericanos, italianos y españoles, todos trabajando juntos y no todos se entendían en el set, inclusive no se entendían con el camarógrafo, con el director, que eran italianos. Era ahí una mezcolanza y ahí medio la actuaban, pero la peli, y luego todo doblado al inglés, ahí es donde se hace la ensalada, la revoltura. Muérdele, ya le mordes. Sí, exacto, así, ah, ah. Exacto, exacto. Perdón, Germán, ¿qué ibas a decir? Les gastaste la mano. No, de hecho, de hecho, sí, te iba a comentar, ya me ganó este Alex, pero bueno, este, sí, lo que acabas de decir, ¿no? Que las grababan en italiano y por eso luego las ponen en inglés para tener un mejor mercado, ¿no? Efectivamente, inclusive, vaya, en México no hemos sido tan ajenos a eso, no tanto en sci-fi, pero en terror, digo, podría ser tema de otra plática, pero películas mexicanas de terror como Alucarda, no sé si la hayan visto, esa está, está hecha, si mal no recuerdo, está hecha, hay dos versiones, una de ellas está hecha en inglés, precisamente para comercializarla mejor, sale Claudio Brook, no me acuerdo quién más, luego podemos hablar de terror mexicano. Se llama, se llama Cronos, ¿no? No, Cronos es de Guillermo del Toro. No, más, más, que también, este, que también eso se comercializó en inglés, tienes toda la razón. Sí, en inglés y en español. Exactamente. Es correcto. Que sale, que sale el actor, el actor que salió en Hellboy en la primera versión. Él y Guillermo del Toro han trabajado, pero mucho, un poco más, un poco más. Años, años, sí, 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 sí. Desde Cronos han trabajado juntos en Hellboy, trabajaron juntos en Pacific Rim, en Blade 2. Sí. Y por lo general alguna película de Guillermo del Toro, por lo general vas a haber metido ahí a Ron Berman, aunque sea en un papelito. Es correcto, pero sí, es un recurso comercial. El mercado latino, que es muy grande, canta en español. ¿No? Laura Pausini, por ejemplo. Pausini. Exacto. Todos esos. Este rey. No, no, no. ¿Cómo se llamaba? Cristiano Ferro. Todos esos, de una u otra manera acaban cantando en español. Es más o menos lo mismo. Cristiano Ferro. El Eros Ramazotti también. Pero Ramazotti cantó en español, efectivamente. Es esa idea comercial de ser más popular. Entonces, por eso es que las van a ver así. Y por eso es que no las asocias con cine italiano. ¿Hasta acá vamos bien? Acabas de proyectar, pero si la comparamos con la nave de los monstruos de Piporro, está re nada. Sí, es igualita. Interesantemente, la nave de los monstruos de Piporro utilizó otro recurso que es muy común, que es agarrar pietaje de otras películas. La nave de los monstruos de Piporro agarra pedacitos de una película de ciencia ficción rusa de la época. Evidentemente tenía producción mucho mejor. Y en algunas escenas donde salen bases espaciales y las naves, son de esa película y se ve mejor. Dices, ah, mira, pero eso es prestado de otras películas. ¿Y eso lo paga? ¿En qué año fue esa? La de Piporro. ¿Mandé? ¿En qué año fue la de...? La de Piporro es de 59, si mal no recuerdo. Es de finales de los 50. Si ves los... 1958. Oye, no, 360, la nave de los monstruos. Y Alex pregunta si eso lo pagan. Mira, no sé exactamente cómo se maneja, pero hay algo que se llama stock footage, o pietaje ya de stock, donde tú puedes... A ver, quiero una explosión atómica y la puedes agarrar, o sea, ya está filmada. Me imagino que sí paga ciertos derechos, aunque puede haber cosas que ya sean de dominio público. Y digo, si pensamos en eso, todavía eso se basó en las de Flash Gordon, ¿no? Que ya platicamos del tema, que el scroll no es original de Lucas, el scroll es de Flash Gordon. Sí, 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 sí. Entonces, ahorita vamos a ir a eso. Sí, Germán. Es de 1960. ¿La de la nave de los monstruos? 1960. Sí. Muy divertida, la verdad. Sí, muy buena. La química, la química entre Piporro y Lorena Velázquez y Ana Bertalepe es muy buena. Muy buena. Creo que le podremos dedicar otro capítulo al sci-fi mexicano, porque lo hay y es interesante también. Bueno, tú me quieres matar, ¿verdad, Jorge Merino? Me quieres matar. Y bueno, Rubén, Rubén hablaba, Rubén ya empezó a hablar de Star Wars y creo que, creo que viene muy a colación con esto, ¿no? Cuando entra la década de los setentas, evidentemente el trancazo mundial es Star Wars y ahorita vamos a hablar de eso. Germán, todavía tenías ahí la mano alzada. No, ya no, déjame. Ah, ok, perfecto. Como te di así, dije, ay, a ver si no, ya se cansó. No, está bien, no hay problema. Bueno, pues entra, entra la década de los setentas y evidentemente, evidentemente aquí lo que te encuentras en el cine italiano es Star Wars, pero a la boloñesa. Ok, y además fíjense la frecuencia con la que empezaron a sacar las películas, las que les acabo de enseñar, una cada año. No, está bien, pero aquí empezamos a ver cosas ya que de hecho ya hemos platicado un poquito. Empezamos a ver, por ejemplo, Star Crash en el 78, ¿no? Y váyanse fijando cómo sí, naturalmente, están colgadas o inspiradas en Star Wars. En el mismo 78, guerra de los robots. Fíjense en los robots que están al fondo. No, de repente piensas que son puros y tripios, ¿no? En el póster. Y ahorita voy para allá. Un año después, un año después, Star Odyssey. Vean, el sable de luz, ¿no? Y para cerrar, bueno, no son las únicas, pero sí las más emblemáticas. En el mismo año del 79, el primo pobre de Darth Vader en The Humanoid. Vean, las películas mucho más pegaditas, ¿no? Más de una película al año. Y vean, la estética, naturalmente, pues ya se está colgando de lo que es Star Wars. La década anterior, vean que hubo una gran diferencia. Y hablando de estos robotitos que tú dices, ah, sí, bueno, se parecen a C-Tripio. Aunque si te das cuenta, están medio de lejos y dibujados. Vamos a ver si en la realidad se parecían a C-Tripio. Sí, Alex. Al lado de los robots de C-Tripio, hay una esfera, que esa esfera la sacaron precisamente en Star Wars, ¿no? Donde está la cabeza del personaje de color rojo. Ajá. Hay una esfera. Una cantita. Esa la sacaron en el despertar de la fuerza. Exacto. Y esa misma esfera ya la habían sacado en otra, más bien ahí, en otra película de Star Wars, de la trilogía clásica, ¿no? Es la cantina. ¿Te parece mucho? Sí, se parece mucho. Sí, como te digo, luego la estética, como nada nuevo bajo el sol. Pero de veras quiero que vean, por favor, a los primos de C-Tripio. A ver si de veras se parecen tanto. Vamos a ver un pedacito de... Dale. Échate otra. Mira, vamos a ver un pedacito de Guerra de los Robots. Ok, chequen esto. Mario, échate, acércate el Pepto Bismol, por favor, porque me late que este bocado te va a caer pesadito. Me vas a matar porque me... Me late que una úlcera por ahí sí te va a salir. Por ti, Mario. Agárrate, ahí te va. ¿Qué es lo que pasa? En el camino de la cadena de los Robots, Luis, is asistido. Tread alerta. No hay una opción. No hay nadie puede ayudar. ¿Qué te mandas, comandante? Start a pursuit de la volumen aliempos inmediatamente. Those son dos aliempos aliempos. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que eran como portadas de revistas y cosas de ficción y todo ese rollo. Por ejemplo, la forma en que está dibujada la chava, las naves, que también por cierto la nave de atrás me recuerda a Jodorowsky. Es una mezcla ahí media extraña, pero me recuerda mucho precisamente a las portadas de Planet Earthland y yo creo que no sé si viste que los franceses tuvieran mucha influencia sobre las... Sí, por supuesto. Y como bien dices, Moebius y mucha gente de que veías en ese tipo de revistas, Frank Frazetta, Boris Vallejo, ¿no?, ilustrando las portadas. Y ellos mismos hacían pósteres de películas, inclusive, hasta hubo dos películas animadas de heavy metal. Muy buenas, pero sí, efectivamente, es toda esa como estética europea, como bien dices, ¿no? Bien, pues como les decía, ahora sí vienen los platos fuertes, ¿ok? Para gargantas de acero. Esa fue la época de los ochentas. En la época de los ochentas, esto lo quise llamar salsa catsup contra salsa pomodoro. ¿A qué nos referimos? No podían los americanos o los ingleses sacar una película taquillera sin que le metieran de repente los nuestros amigos italianos su propio sazón, ¿no? Entonces, en la década de los ochentas, bueno, finales de los setentas, principios de los ochentas, si salía Alien, ¿por qué no? Nuestros amigos ahí de la bota mediterránea, pues nos agasajaron con Alien 2, que llega a la Tierra. Mentira, nunca llega a la Tierra y no tiene nada que ver con Alien, pero así se llamaba la película, ¿no? O también Alien Contamination, o también Alien from the Deep. Todas estas películas son italianas, ¿ok? Y efectivamente, pues estaban colgadísimas de esto. No exactamente iguales, como para seguro evitar temas de demandas, temas legales, pero no negaban la cruz de su parroquia. Vamos a ver, todavía tenemos algunos minutitos antes del corte. Vamos a ver el corto de Alien Contamination, para que se den cuenta que medio agarra cosas de Alien, pero medio agarra luego cosas como de James Bond, ahí medio como de espionaje. Vamos a ver un poquito de esto, a ver qué les parece. Pero aquí es donde entramos ahí con la guerra de símiles. Vean esto. Salud. Salud, salud. Ahí no es una nave espacial, ahí es un barco. Sale más barato. No es un barco más barato. ¡Hey, Matt! ¡Suspenza, Scalaman! ¿Qué dices? No hay una sola en la vista, realmente extraño. Ahí parece más como James Bond que películas de Aliens. Pero también explotan. ¡No! 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 Do you mean they come from outer space? ¿Por qué no? ¿Cuántos mundos existen en el universo? Millions, quizás millones. Si, si se han llegado mucho más cerca, pero... Mars siempre ha estado estimulando la imaginación de la humanidad. Pero en cuanto a la caja, no había nada en la caja. No, 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 no. No, 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 no. Este señor y señora querían información sobre el café. Las preguntas están respondidas aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡It's too late! ¡Hamilton has got your friends! ¡Oh! 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 Como pueden ver, un hueso un poquito duro de roer. ¿Ok? Bueno, seguimos con la década de los 80s, ¿no? Si teníamos... ¡Adelante, adelante! Jorge, disculpa la película es tan mala que tengo la sensación de que en algún momento la pudieron haber pasado en no, en serie, en Galavisión estoy seguro que ninguna de estas películas la pudieron haber como pasado o doblado o algo, porque tengo la sensación que por lo menos te suena, te suena si, no habrá pasado alguna de esas en Galavisión es muy probable te digo, cuando se trata de comercializar la idea es sacarle lo más posible entonces distribuirlas ya en el mercado de televisión, en las cadenas sí, por supuesto que sí y de hecho ya más hacia el final vamos a ver de dónde puedes todavía ver este tipo de cosas bien, por ahí veo algunas personas que apenas se iban incorporando, hola Citlaly ¿cómo estás? bienvenida ojalá que tengas aguante porque Mario ya tiene el estómago todo revuelto pero falta Mario falta no sé, ya con eso estuvo rudo falta, falta está fenomenal la de haber estado padre actuar en esas películas sí, claro porque no necesitabas como grandes credenciales como actor si te das cuenta así que digas egresado de Juilliard no exacto haber estado bueno sí, muy divertido si tenías Escape de Nueva York gran película de John Carpenter ¿por qué no? nuestros camaradas italianos sacan 2019 después de la caída de Nueva York o Los Guerreros del Bronx o Fuga del Bronx ¿ok? igual y no todo Nueva York pero por lo menos el Bronx por lo menos aquí no sacaron alguna versión mexicana que se llamara Escape de Ciudad Mesa o algo por el estilo pero los italianos Escape de Nueva York bueno, sí Los Panchitos ¿no? Vacaciones de terror Los Panchitos Vacaciones de terror sí, cierto Vacaciones de terror sí te digo podríamos hablar de sci-fi de terror mexicano porque sí lo hay y no todo es malo hay cosas interesantes pero vamos a ver cómo se las gastaban los italianos para escaparse o del Bronx o de Nueva York chequen esto Ya me dio miedo no 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 These are the Warriors This is the final battlefield 1990 The Bronx Warriors They trust no one They fear nothing They walk with death Those who follow them will survive Those who challenge them will die You will see the future You will be afraid The first to die will be the lucky ones 1990, the Bronx Warriors They walk with death Bien Sospecho que sí ganó varios Oscars esa película ¿Pero vieron cómo se esfuerzan porque parezcan películas americanas? Sí O sea, los encuadres, utilizar actores Actores regularzones, como dice Citlaly Así que digas, ay, nunca vas a ver ahí un Paul Newman No, nunca Pero son actores americanos Entonces se esforzaban por hacer que sus producciones fueran atractivas a ese mercado Ahí es donde estaba el dinero Parecía como una escena de rojo amanecer Así como los edificios de Tlatelolco Un poquito, ¿no? Bueno, digo, ya tenemos como un minuto Todavía tengo un par de bocadillos ahí para ustedes No sé si quieran que cortemos de una vez Para que aprovechen y puedan ir al baño No, pues a lo mejor hacer más lugar No sé si quieren a descomer un poquito Porque todavía tengo más cosas para ustedes Yo me despido de otra orden Ándale Tráiganse su Pepto Bismol Toño, ¿por qué estás en los tacos? ¿Sal de uvas picot? Si son espadas Si son espadas Yo tengo todavía la verde La tarjeta verde Tú échale Échale, échale Perfecto ¿Qué dijiste esto, Toño? ¿Que no te escuchamos? Estoy transmitiendo desde aquí Creo que sí le dio hambre Creo que sí le dio hambre la demostración Antojando nada más Qué mala onda Tres al pasto y una gringa, por favor Estamos en el... Pues vamos al intermedio Tráiganse sus bocadillos Y ahorita continuamos Va Gracias por ver el video Mi taquito Es mi taquito Es este... La parrilla suiza Es que comentaba con Citlaly Que pronto viene a México Y entonces que se va a echar Sus taquitos al pasto Ah, va, perfecto Oigan, acá dos para Citlaly No me los puedo perder Están buenísimos eso, Toño Sí, está fenomenal Sí, buenísimos Además súper ad hoc para la noche de hoy Sí, nada más que dijo que Acá para la banda, ¿no? Es en el farolito, ¿verdad? Sí Es nomás por no ser farol Por esto ya ¿Por qué? Dicen, no, el farolito soy yo El farolito, sí Perfecto Ahora que mencionan platillos En algún momento estaría padre Que intentáramos en serio Cocinar alguna cosa De todas las recetas que existen De... De Star Wars, ¿no? Ya hay bastantes libros Walking Cookies Walking Cookies El BB-8 El libro del BB-8 Y el más gordote Que es el de la cocina De... De... Este... De Galaxy's Edge De Galaxy's Edge Mira, ahí está Ahí está la rosca de... Rosca de Pastor La rosca de Pastor Estás haciendo rosca, Alex Así se va a pedir Zitlali No, no, para nada, ¿eh? Ya vamos En el segundo Va a poner sus caquitos al Pastor Y sus portas ahogadas Entonces, esa es la que le vas a invitar a Zitlali, ¿no? Gracias, Alex Bueno, gracias Bien Perfecto Pues ustedes dirán Si ya hicieron espacio En la panza Para que sigamos Vámonos Vámonos Perfecto Todavía nos quedan Un par de De bocadillos más Vámonos Bueno, yo tengo una duda Adelante La película del Bronx Es producción italiana O americana Es italiana Normalmente son como coproducciones Pero princip... Y sobre todo Los directores son italianos Ok Esta, por ejemplo Es de Enzo Castellari Pero La gran mayoría Que estamos viendo Te digo Si son películas italianas Puede que tengas como coproducción Pero son Son películas De origen italiano Y no lo parece Porque los actores son americanos ¿No? Las locaciones son en Estados Unidos Por eso Como que te sacan de Oye, ¿a poco es una película italiana? Pero sí no es Sí es una película italiana Muy chistoso Bueno Pues vamos a continuar Sí, adelante Una duda Por supuesto ¿Por qué los trajes De las películas De 70, 60 Siempre radican Sus colores En plateado? ¿Sabrás esa causa? Yo creo que En esa época Y sobre todo Antes de Star Wars Que fue Que fue un parteaguas En ese sentido Así es como Inclusive En las novelas De ciencia ficción Así se veía El futuro Piensa en los supersónicos Piensa en Perdidos en el espacio ¿No? La serie de los 60 Esa era la estética Del futuro Y de hecho Star Wars fue Fue revolucionario En ese sentido Porque se alejó De eso Se alejó De esa estética Muy limpiecita No Este Líneas muy rectas Este Este concepto Del futuro Usado Era revolucionario Para la época Y por eso Jaló tanto Por eso Por eso Llamó tanto la atención Porque Porque rompía Con esa idea Del futuro Y venos ahorita Ahorita ya estamos Más allá De lo que muchas películas Decían El año 2000 Es el futuro ¿No? El 2019 Es el futuro Ya pasó Y ninguno de nosotros Está utilizando Overoles plateados Ni cascos Así de De bola Ni nada de eso Hombreras de llanta Exacto Hombreras de llanta Espera Espera Pues qué aburridos Porque Vieron unos años ¿Cómo no me aburridos? Estás utilizando Máscara Eso sí Espérate Para el año 3000 Vas a ver Eso sí Ya estamos usando Máscaras Para salir a la calle Eso es En Blade Runner Si veías ese tipo de cosas Sí, claro En Blade Runner Si veías eso Eso sí te pone Como que Ajijo Sí Yo te preguntaba Porque La estética De la película Esta italiana Del Bronx Me recordó A la de Y esa sí fue Taquillera La de Free Jack Con Free Jack El Inmortal Sí Con Mick Jagger Mick Jagger Sale Mick Jagger Sale Emilio Esteves Anthony Hopkins Sí La verdad es que Yo esa película Sí la disfruté Y aunque era un futuro Supuestamente no muy lejano Pero te presentaba Un futuro que era más Real Más policía Sí Son cosas que decías Esto en un par de años Sí Sí lo veo como viable Sí es cierto Exacto Y es interesante la película No es un peliculón Pero Pero cumple Exacto Ahí se podría Hacer como un apartado ¿No? De películas Donde Sí tendrían que ver Con lo que ahora ya En el 2021 Podríamos vivir O que era 2019 Ok Como la de El Demoledor Con este Silvestre Stallone Con Stallone Sí es cierto Que es el 2019 ¿No? Algo así Las videoconferencias Que se ven ahí En el escritorio Ya existen Sí Es cierto Mario Mario Si nos haces favor Mario De apuntar a Toño Con una exposición Sobre Sobre cosas Cosas futuristas Que ya sucedieron Ok No Muy bien Porque ahí Ahí te la de dónde cortar ¿No? Y es buen tema Me gusta Ok Aquí lo apuntamos Inmediatamente Bueno Gracias Sí Lo elaboro Y dice Toño Yo y mi bocota Con el martillo De Jorge He dicho He dicho ahora De hecho Es que hay cosas Que la verdad Sí hemos estado Viendo ahora ¿No? Y a mí me parece Hay cosas que ya Son una realidad Totalmente cierto Totalmente cierto A nadie se le Se le niega Una exposicioncita Y ya quedó Para el 31 de julio Ya está con fecha Órale Ya está con fecha Tendidos como bandidos No pues ni modo Lúcete Lúcete Es mi cumpleaños Lúcete Lúcete Exacto Eso es todo Perfecto Pues miren Vamos a seguirle Antes de que se les vaya el hambre Piensen en esto Australia 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 saca A el guerrero De la carretera ¿No? Que aquí conocimos Como Mad Max 2 ¿Por qué no? Nuestros amigos italianos Sacan a los gladiadores Del 2020 En Texas O sacan Endgame O sacan Los guerreros ¿No? Del páramo Mismito tema Ok Así que Vamos a ver Cómo les fue a los italianos Con esto Y luego vamos a entrar A terrenos todavía Más surrealistas Me vas a matar Todavía hay terrenos Más surrealistas Vean esto Ahí está la bomba atómica Es una maravilla Yo no escucho Perdón ¿Tiene audio? ¿Perdón? Ahí está Ahí está Allá No Esas sombreras Son 880 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No puedo estar en un lugar por mucho ¿Cuántas personas van a ir a mí? But I would have handled it Without your help Use that anger Mad Max a la italiana creo que Zitlali está llorando es el que sabe el crepúsculo al amanecer el actor Moreno efectivamente es Fred Williamson el del puro totalmente con razón se me hacía conocido ese Moreno donde lo he visto efectivamente es Fred Williamson muy bien, muy bien, perfecto bueno, listos para entrar en terrenos auténticamente extraños bueno ya pasó, ya más hay más, es una maravilla estamos entrando al terreno de las ensaladas ok y aquí les traje para degustar dos ensaladas una ensalada que se llama Shocking Dark generosa porción de Aliens con un aderezo de Terminator ¿de veras existe algo así? ¿existe algo así? fíjense ¿es un plato grande o chico? eso ya es al gusto de cada quien si te quieres servir con la cuchara grande nada más te digo no te vaya a caer de peso pero chequen esto por amor de Dios chequen esto por amor de Dios y cuando la vean van a ver que la descripción si es lo que les estoy prometiendo ¡no! 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 Ellos pensaban que estaban luchando solo contra los alienígenas. Estaban seguros de que habían ganado su batalla. Pero estaban equivocados. Shocking dark. Fuller. ¡Fuck you! A ferocious. ¡You bastard! Indestructible. Ruthless terminator. ¡Gaza! Shocking dark. Pero si realmente... Jorge, ¿has visto esa película verdaderamente? Completa no, pero ya la tengo en mi radar, por supuesto. No, pero es que quería yo que me platiqueas por qué hay aliens y por qué hay termineros. ¡Porque se puede! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente. Pero mira, Mario, si te acuerdas, la vez pasada Jorge nos platicaba que subtitulabas, ¿no? Las películas. Sí, en alguna época hice subtitulajes, sí. Pero nos comentaba que verdaderamente hay películas que se hacen porque la gente las ven, las compra, la verdad, sí las consume. O sea, son películas como de Betamax o no sé... Vidiomax, ¿no? Vidiomax, ¿no? Vidiomax, ¿no? Bueno, la compañía para la que yo trabajaba en esa época era Vidiomax, efectivamente. Ah, bueno, era Vidiomax. Yo me acuerdo que las veía en Videocentro y decía, no, no las voy a ver, pero... Pero ahí estaban, sí las rentaban. ¿Eh? Exacto. Ahí estaban. Exacto. Al principio... Ayaja, el primo de un amigo las rentaba. Ayaja. Sí, el primo del amigo que trabajaba en la Ford. Exacto. Ay... No sé si vieron el detalle que al principio del trailer aparece una puerta redonda que se parece mucho a la puerta de... Odisea del espacio. No, 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 la de este... Darth Vader. Este... La amenaza fantasma, donde... Oh, donde Win Jon empieza a fundir la... Ah, ya. Con esa como forma así que embona. ¿No? Sí. Un poquito. Te digo, bueno, aquí en el sci-fi como que hay muchos lugares comunes, ¿no? Pero bueno, si ya tienen la garganta realmente curtida y si ya tienen el estómago de acero, ahí les va... Ahí les va una base de depredador con trocitos de Robocop y una pizca de Rambo. Si no me... Eso ya se merece mejor un trago directo a la voz. Sí, fuerte. Directo. Salud. Y derecho. Sí, vale. Derecho, porque si no, sí te va a caer pesado. Ahí viene Robowar. A tu salud, Mario. Ja, ja, ja. Gracias, Kenta. Ya, chequen... Chequen esto. Aquí tenemos el Corporal Neil Corey, top marksman rating. Private Larry Garino. Alfred Bray, dubbed Papa Doc. Sonny Peel, expert martial arts expert. Como los amigos le llaman, Blood. Quang, forward scout and point taker. Y este es nuestro coordinador, Major Murphy Black. vclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclcl ¡No! 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 ¡Major! ¡This belonged to Lieutenant Woodring! ¿Recuerdas? ¡Gracias! 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 Y si le quieres echar un poquito más de aderezo, esta película tiene incluso relación con el universo Marvel. ¿Vieron al güero ese? El actor güero es Red Brown. Red Brown fue el Capitán América en dos películas en los setentas. Sí, cierto. ¿Se acuerdan de las películas del Capitán América? Sí, sí, sí. Dice Ciclali, no se acuerda. Luego hablamos de las películas. Y no me estoy refiriendo a la del 94, que fue esta de Albert Pion. No, esos antes. Dos películas antes. Es el Capitán América con casco de motociclista. Yo la vi como 10 años después, pero sí. ¡Yo la vi en el cine! ¡Muchos años! Y a su vez, ahora sí que en una cadenita tiene relación con Star Wars, porque en una de esas películas del Capitán América, el malo es Christopher Lee. El Conde Dooku. Sí, sí, sí. Entonces, como ven, el mundo es un pañuelo. Pero bueno, creo que ya los torturé lo suficiente. Lo que me gustó más de RoboWare fueron los efectos especiales del robot. ¿Qué onda con la voz? Sí, ¿verdad? Es como de esos robotitos de pilas, ¿no? Que compras en el mercado, que hacen... Eso ni miedo, ¿verdad? No, la película da miedo, pero no por las razones que debería. Eso es... Eso es un hecho. Ay, bueno, pues vamos a seguirle. Y además, ¿una superactuación tipo Chuck Norris? No, exacto. No, ya se hubieran dado besantos de tener a Chuck Norris en una vez. Sí, a mí lo que me gustó es la balastera cuando gritan, ¡hombrele! Una emoción ahí. ¡Ja, ja, ja! Con la metalla. Sí me emociona. Parecieran a actores conocidos, ¿no? Como el de Chuck Norris, ¿no? Sí, exacto. No, igual no les alcanzaba para este tipo de actores, pero la cosa era agarrar a algún americano, quien fuera, ¿no? Con que tengas un nombre americano, eso ya era... No llores. Es que de verdad está fenomenalmente bizarra. No. Te digo, es un gusto adquirido. No, no. Pero sí, pero si entrenas tu paladar, creo que sí le puedes encontrar. Ok. Bueno, hablando de... Ahora sí que... Perdón, Germán. Oye, entonces, si estas son películas italianas, ¿cómo están las películas hindúes? Ah, sí, claro, ¿no? Y hay... Esos ya son... Sí. Ya son terrenos, este... De hecho, hay un video, creo que en YouTube, de una parodia hindú de Star Wars. No hay... Sí, existe la versión de la India de Star Wars. Está buenísimo. La más famosa es la turca, de hecho. Sí. Sí. En el video de Star Wars, es... Ese es otro tema, pero que da para... Ahí es donde Jorge... Anótale, por favor. Ya que voy a anotar... Jorge Medino con películas turcas... ¿Y películas turcas? No. ¿Túrcas? 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 juntaron al hombre araña al capitán américa y al santo américa y al santo y la película existe no existe en la película se llama se llama tres tres grandes hombres tres de badam y está en los tres capitán americano se los voy a perdonar no perdonaron ni al santo los turcos una maravilla ni por plateado una maravilla pero bueno vamos a ver quién está detrás de todo esto perdón si la libas a decir algo si ya este me despido nada más me conecto un ratito para saludarlos pero mañana tengo examen y me tengo que levantar muy temprano qué bueno que estuviste con nosotros ojalá que esto te haya gustado ojalá que no te estés yendo por lo que yo pienso que te estás yendo no examen de qué examen de qué examen de de mis este de una de las armas con las que practico entonces tengo examen de graduación mañana órale suerte mucho éxito gracias buenas noches bueno pues como les decía los principales chefs detrás de todas estas mezcolanzas que hemos visto a veces no lo reconocerías por lo que les voy a explicar a continuación pero principalmente está alfonso brecha desde los 60 antonio margueriti 70 y 80 sobre todo tuvo tuvo su auge está ya hemos hablado de este señor y debo decir amigo y conocido personal luigi cosi y también el gran bruno matei a bruno matei le debemos robo guard no sé si se lo quieran agradecer o echar en cara pero a él le debemos robo guard entonces ellos han sido los que echan en cara te digo no sé si no sé si se la quieras agradecer o reclamar pero a él le debemos robo guard culpable exacto y ahorita les voy a explicar por qué a lo mejor los nombres no les suenan y bueno un poquito tocándolo en el ámbito personal como les dije yo en lo particular he tenido el gusto de conocer de todo esto que hemos visto luigi cosi y el señor que está a la derecha es lamberto baba también es director sobre todo de terror y él es hijo del director del planeta de los vampiros de mario baba él trabajó en la película estaba muy joven todavía trabajando con su papá y bueno afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a ambos y bueno la verdad es que he tenido una relación más estrecha con con luigi así que un poquito para nuestro querido rodrigo con sus fotos de celebridades aquí yo puse humildemente la mía pero bueno para que vean el tema de todo esto que es el espagueti sci-fi y por qué es que no a veces reconocemos esto porque era una costumbre muy común también para mercadearlo internacionalmente el utilizar seudónimos o sea si tú has visto alguna de estas películas y has visto que las películas son obra de un tal Al Bradley o sea si tú ves en créditos a Al Bradley estás viendo en realidad una película de Alfonso Brescia ok y si se dan cuenta el nombre medio se parece nada más es este es americanizado no pero o sea para para decir si soy yo pero para las audiencias norteamericanas esto es como ah no estoy viendo una película extranjera estoy viendo una película de casa si has visto por ejemplo las películas de Hércules o la propia Star Crash o Alien Contamination que están atribuidas a un tal Luis Coates Luis Coates es el seudónimo internacional de Luigi Cosi ok pero también se parece a su propio nombre si has visto películas como Assignment After Space la de Alien from the Deep y esta que es bastante buena la de George el cazador del futuro que está basado un poquito atendiendo lo que decía Iván Rodrigo está basado en un cómic francés que se llama George y muy en la línea de Metal Hoagland si has visto películas de Anthony M. Dawson en realidad lo que has visto son películas de Antonio Margariti y no sé si ubican en la película de Bastardo sin Gloria Tarantino hace un poquito de homenaje a este señor cuando ellos se hacen pasar por cineastas italianos y se presentan uno de ellos se presenta y dice Antonio Margariti es un homenaje a este director italiano así como un poquito de homenaje a la parte mexicana se acordarán que uno de los personajes de Bastardo sin Gloria se llama Hugo Stiglitz como el actor mexicano Hugo Stiglitz de Tintorera salió en películas italianas también Hugo Stiglitz Tarantino es muy fan de este tipo de cine y en sus propias películas le ha hecho homenaje también y bueno si quieres servicio a domicilio algo para llevar de todo este menú que les ofrecí está en YouTube gran parte de estas películas las encuentras totalmente gratis y completas en YouTube nada más tienes que buscarle como Italian Sci-Fi así como un criterio amplio de búsqueda y muchas de estas te van a salir para que las puedas ver y disfrutar o reírte o burlarte de ellas a tu gusto pero disponibles están y pues bueno ojalá que esta este menú de degustación haya sido de su agrado y lo único que puedo decirles ahorita es gracias espero que les haya les haya agradado muchas gracias bravo señores tú te ven si no le agarraste el gusto por lo menos espero que se hayan divertido si no le agarraste el gusto